Sí, lo que haya quedado en la historia, lo que fue el pasado, quedó en el pasado. Nosotros no nos podemos involucrar en eso. Es el presente, tenemos que vivir lo que pasa hoy. Ya Tigres perdió sus finales, ganó el campeonato, pero eso ya quedó atrás. Así que vamos con una mentalidad abierta, con las mismas ideas que se vienen proponiendo hasta ahora.